Les doy la bienvenida al canal Cocinando con la Teacher Lorena. En esta ocasión les traigo una receta muy baja en calorías. Vamos a preparar filete de pescado en una salsa muy jugosa de vegetales. Ten listos los ingredientes. Aquí tengo 5 filetes de tilapia. Para la salsa vamos a necesitar 4 jitomates. 3 cebollas cambray, 1 pepino, cilantro, el jugo de 2 limones, una cucharita de orégano, aceite de oliva, una cucharita de vinagre de manzana, sal y pimienta. Vamos con el procedimiento. Lo primero que haremos es salpimentar estos filetes. Vamos a agregar pimienta recién molida. Sal. Lo haremos por ambos lados. Esta receta es muy saludable. La pueden consumir personas con diabetes. O simplemente que se estén cuidando. Ahí los vamos a dejar que se sazonen un momento. Vamos a reservarlos. Mientras los filetes se están sazonando, vamos a picar los vegetales. Vamos a retirar la piel del pepino. Y también vamos a quitar las semillitas. Picaremos todos los vegetales en cubitos y los vamos a ir reservando. Lo mismo vamos a hacer con la cebolla. Como esta cebolla está muy grande, nada más voy a ocupar la mitad. Vamos a usar el rabito de una cebolla cambray. Y así picaremos las otras dos cebollitas, que en total van a ser tres. También picaremos los jitomates en cubitos retirándole la semilla. Y lo vamos a ir reservando. Ya que terminé de picar todos los vegetales, vamos a aderezar esta salsa. Le vamos a agregar la cucharita de vinagre de manzana. El jugo de los limones. Te invito para que la prepares. Verás que no te vas a arrepentir. Es muy fresca y nutritiva. Agregaremos también el orégano. Sal. Pimienta recién molida. Una cucharita de aceite de oliva extra virgen. Vamos a integrar todo. Y esta ensalada está lista. Vamos a reservarla. Ahora vamos a freír los filetes de pescado. En un sartén vamos a colocar un poquito de aceite de oliva. Nos vamos a apoyar con una brochita para distribuirlo por todo el sartén. Esta receta no ocupa más que una cucharita de aceite. Es momento de ir agregando los filetes. Ahí los dejaremos hasta que veas que la parte de arriba se torna blanca. Y que la parte de abajo tome un color doradito. Entonces va a ser momento de voltearlos. Es momento de voltear los filetes. Y así vamos a hacer con los que faltan. Ya que estuvieron los filetes, es momento de ir agregándoles encima un poco de la ensalada que preparamos. Así es como nos va a quedar este delicioso filete de pescado en esta salsa jugosita de vegetales. Es momento de servir. Aquí te presento el resultado final de este delicioso filete de pescado con vegetales. Muy saludable. Ideal para que lo prepares estos días calurosos de primavera. Es muy fresco y delicioso. Si te gustó la receta, te invito a que te suscribas al canal. Si aún no lo has hecho, le des like. Actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo contenido. También, de favor, apóyame en todas tus redes sociales con familiares y amigos compartiendo estos videos. Es momento de degustar este delicioso pescado. Aquí te presento el resultado final de este delicioso filete de pescado con vegetales. Muy saludable. Ideal para que lo prepares estos días calurosos de primavera. Es muy fresco y delicioso. Si te gustó la receta, te invito a que te suscribas al canal. Si aún no lo has hecho, le des like. Actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo contenido. También, de favor, apóyame en todas tus redes sociales con familiares y amigos compartiendo estos videos. Es momento de degustar este delicioso pescado. Es momento de degustar este delicioso filete. Mira, le voy a poner unas gotitas de limón. Quedó delicioso. Lo puedes acompañar con un arroz blanco. Preparalo, muy nutritivo. Bueno, gente linda, los espero en un nuevo video. Cuídense.